Vamos a atender al trabajo, la calle está muy dura, vamos a ponernos como es, cuéntame. Buenas tardes a todos ustedes, buenas tardes al país. Estaba atendiendo un cartón, Michael. Miren, la verdad es que las cosas que ocurren en la República Dominicana, en cualquier parte del mundo, serían un gran escándalo. Porque ocurren de manera sistemática en el tiempo. Las cárceles dominicanas, ¿qué son las cárceles dominicanas? Bueno, las cárceles dominicanas son antro de drogas, de homosexualidad, de prostitución, de sicariato. Y traigo el tema por lo siguiente. Rudy Quesada fue un dominicano condenado en Estados Unidos y cumplió pena de 24 años de cárcel. Lo acusaron de un crimen que 24 años después, él demostró en los tribunales que era inocente. Por lo tanto, ganó una sentencia y lo indemnizaron con 4.5 millones de dólares. Y él, como dominicano, al fin vino a la República Dominicana. Como es natural, el que progresa ya, y sobre todo él, que duró 24 años confinado en una cárcel en Estados Unidos. Donde no se salva a nadie, es difícil. Se salvan los que son inocentes como él. Pues él vino aquí y desde la cárcel de la Victoria planificaron y lo asesinaron. A tiros lo asesinaron. En el, aquí en, 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 por aquí por Villamella. ¿Saben lo que es eso? Lo mataron. Dentro de, lo que lo mataron, había un amigo de él dentro del complot. Epa. Pero esto se planificó en la cárcel de la Victoria. Y este es un caso que aquí hay que profundizarlo por lo siguiente. ¿Qué son, qué son las cárceles dominicanas? Lo que yo he descrito y voy a seguir describiendo. ¿A quiénes mataron desde la cárcel? Mataron al senador Darío Gómez, un senador en ejercicio. Y no pasó nada. Y no pasó nada. Y después los supuestos autores aparecieron muertos, uno. Porque aquí se ha, aquí se han fabricado culpables por dinero. Como pasó en el transporte que mataron uno, el que lo mató, no fue ese que condenaron, condenaron uno que se echó la cumpla por unos cuartos. Pero, ¿qué son las cárceles dominicanas? ¿Qué es Najayo? Tú que hay preso en Najayo, te condenan a seis meses, a un año, y usted tiene que tener 30 mil cañones para dormir en una cama. ¿Quiénes son los culpables de eso? Las autoridades dominicanas. ¿Quiénes llevan droga a la cárcel? Las autoridades dominicanas. ¿Quiénes permiten que... ¿Qué hizo Florian Feli? Florian Feli tenía un búnker en... ¿Quiénes lo mataron? En negocios. Los oficiales para que no mantelara el negocio. Pero Florian Feli fue acusado de mandar a matar a un hijo de un ex senador, ¿tú te acuerdas? Que apareció muerto por la autopista Duarte. Claro. Pero desde la cárcel, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se ha seguido haciendo desde la cárcel? Oh, pero desde la cárcel fue que mandaron a matar a George Iberas, el hijo del doctor Negro Vera, abogado y comentarista de la ciudad de Santiago. Las cárceles dominicanas. Hay que desmantelarlas. El sistema carcelario dominicano es uno de los sistemas más podridos. Es más, en esa parte, en esa parte, supera a Venezuela y a Cuba. En esa parte. No, no creo, no creo. Bueno, tú vas a defender, tú vas a defender ahora. No, 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 no. Es difícil también. Tú vas a defender ahora. Pero en un sistema carcelario que tenemos nosotros en Venezuela, la ministra de cárcel les ha dicho que ella tiene 40 mil presos armados para defenderse de Estados Unidos si hay una invasión. Oye, oye, oye eso. Bueno, esas son cuestiones políticas. Sí, pero tú sabes de dónde viene eso. Y ese sistema de manejar desde las cárceles de México. Sí. Ese es un modelo conviado de allá. México y Colombia han diseminado esto. Pero esto que estoy planteando, le plantea un reto a la nueva Procuradora General de la República. Me encanta el tema que estaba presentando Johnny Bajos. Miren por qué. Y también a los blandengues magistrados, que cuando van los presidentes, allí lo que van a reírse. Miren, aquí hay dos acontecimientos que la justicia dominicana ha demostrado que está en los pies del poder, señores. Primer caso. Desde el gobierno de Leónel Fernández se comenzó a hacer ahí un parqueo para la Suprema Corte de Justicia. Eso tiene desde el 2008, menos antes como del 2007, tiene ese hoyo ahí en el malecón allá, cerca del colegio de periodistas, ahí en la bolita del mundo. Ahí está ese hoyo. Y los presidentes de la Suprema Corte no han tenido la interés de enfrentar eso con los presidentes. Después todos los presidentes que hicieron no le hicieron nada. Pero además, lo que es una vergüenza para la humanidad, señores, es que los magistrados permitan que impartan justicia en un furgón, señores, de la avenida Charles de Gord. Ahí en un furgón hay una sala de audiencia. Mire, carajo, yo soy procurador de ahí y yo no subo el trado. Y me revelo. Si esos jueces fueran otros jueces y los fiscales de ahí dijeran no. ¿Tú sabes lo que es el calor que hay ahí? Yo he ido ahí a cubrir como periodista. Entonces, las cárceles dominicanas son una vergüenza mundial. Es más, el sistema carcelario dominicano debe ser intervenido por las Naciones Unidas con todas las cosas que están pasando. Mandar a matar gente de la cárcel. Primero, en primer lugar, yo no he estado preso en Estados Unidos. Dios sálvame. Pero en Estados Unidos, tú, tú, un teléfono celular, un preso. Allá hay un teléfono. Hay un teléfono y los presos, los reclusos, los presidiarios, tienen a la semana para llamar a alguien. Esas llamadas están ahí. Acuérdate que es un cristal. Si es presencial, tú estás atrás de un cristal. Y tú hablas con el prevenido. Cinco, diez minutos que te dicen las autoridades. Y te graban. Y hay un guardia ahí dando vueltas. Aquí no. Aquí los presos llaman. Mándame tres prostitutas. Dos homosexuales. Dos litros de whisky. Y se los llevan a la cárcel. ¿Y quién se los lleva? Una pizza. No, pizza. No. Y hubo un preso, bueno, Florán Félix. Tenía ahí una suite con aire. Y de ahí ordenaba todas las operaciones en narcotráfico. Por eso el tema lo traigo a colación. Porque cuando la propia policía hoy admite que ese señor lo mataron desde la cárcel. ¿Quiénes custodian las cárceles? ¿Quiénes dirigen las cárceles? ¿Oficiales de la Policía Nacional? Esos son los que dirigen la cárcel. Esos son los jefes de la mafia que hay ahí adentro en las cárceles. ¿Cómo es posible que un agente? Y ellos lo saben. ¿Cómo que lo saben? El preso que se atreve a decir algo, aparece, ese tipo se ahorcó. Se ahorcó con los cordones. O sea, aquí no somos tontos. El sistema carcelario hay que intervenirlo. Y es una vergüenza que nosotros le estemos dando cátedra a otros países. Y los millones que le ha metido el Estado Dominicano a ese sistema carcelario. A ese sistema, sí. Lo sabe Roberto Santana. Lo sabe todo el mundo. Entonces, estoy indignado cuando ya tienen el tupé de decirle a este país, sí fue de ahí que se planificó. Pero ya yo le hice un recuento de algunos que me he acordado que han sido ordenados por las cárceles. Mira, hay los pobres bomberos dominicanos. Los infelices bomberos dominicanos. Nadie habla por ellos. Los bomberos, señores, tienen dos o tres meses que no cobran. Eso es un crimen. No, es que cuando se quemó la bomba ya, explotó la bomba en villas agrícolas, el presidente Danilo Medina formalmente le dijo a la nación, oye, Johnny, este es un país peligroso, le dijo a la nación que lo iba a mejorar, que iba que se yo, que iba que se yo, que iba a hacer cuánto. Eso era para taparle la boca a esa gente. No, no, eso era, eso es un discurso de campaña, pero así son todos. Los bomberos, la mayoría, son... Y aquí yo he estado defendiendo a los bomberos. Los bomberos como tales, por el servicio. ¿Quiénes derribaron la Torre Gemela? ¿Cuáles fueron los primeros que llegaron? Primero que la policía, llegaron los bomberos. Y los que estuvieron más bajas, más muertos. Claro, un bombero en Estados Unidos es una personalidad respetable. Aquí son despojos humanos, ganan 4 y 5 mil pesos, y bomberos de San Juan de la Maguana, de La Vega, de San Cristóbal, andan dando pena a los bomberos. Tiene que haber una política, este Ministerio de Interior de la Policía, tiene que encargarse, la Liga Municipal Dominicana y los ayuntamientos, de mejorar el sueldo y las atenciones de los bomberos de este país. ¡Saludos, buenas! ¡Hola! ¿Qué tal, Michael Miguel Orguín? ¿Cómo está usted? Leonardo Villalobos, de Santiago de los Caballeros. Le habla a su amigo Sergio Almonte. Gracias, Sergio. ¿Qué tal? Esa sección de Johnny Vázquez está por la borda. Tú eres currero, el sanjuanero, como siempre. Oye, Michael Miguel, queremos hacerle un llamado al Ministerio de Educación que interponga sus buenos oficios para que le pague a las ONG el dinero que quedó pendiente de la administración de Antonio Peña Mirabal que se hicieron los libramientos y las ONG... Dime una cosa, déjame hacerle una pregunta. A lo que sirve la comida, al desayuno escolar, eso, ¿ese dinero se pagó ya? Bueno, me parece que le deben, porque los suplidores están gritando. Estas ONG, Michael Miguel, son muy vulnerables porque las ONG que yo pertenezco, por ejemplo, el Centro de Capacitación para Ciego de Santiago de los Caballeros, le deben tres meses. Y son instituciones, Michael Miguel, que están llenando su cometido, que están con los compañeros brindándole asistencia en esta pandemia con problemas, con comprarle una receta, con darle alimento hasta que se inicie la clase, en fin. A esas instituciones que se les pague, porque esas son instituciones que llenan su cometido, que desempeñan una función. Gracias, Sergio. Gracias, Mano. Gracias. Gracias, Mano. Un abrazo. Sergio es locutor. Ese que ustedes escucharon ahí. Es locutor, es novidente y es abogado. Ese que tú escuchaste ahí hablando. Claro, es un líder en Santiago. Mira, bueno, los vendedores de la pulga están así mismos, lo tienen como el salto de la pulga. Y entonces, el domingo, ellos hicieron una protesta en la pulga, porque el mercado ha sido cerrado por este asunto del confinamiento. Y además, porque también el alcalde, José Andújar, que es el... Santo Domingo Oeste. Oeste, lo quiere trasladar para otro lugar y ellos se resisten. Ellos hicieron una protesta el domingo, que terminó a bombazo limpio, esa protesta. Probablemente la primera protesta en el primer mes del presidente Luis Abinader. Y hoy ellos acudieron al Palacio Nacional. Ahí está. Esa era la protesta del domingo, que la policía impidió. Ellos fueron a abrir el mercado a la fuerza y intervino la Policía Nacional. Y ahí hay que buscarle una salida. Claro, el mercado de la pulga. Si eso lo abren, aquí no se va a parar nunca el coronavirus. Porque es el mercado de mayor presencia. Es una vez a la semana, pero es de mayor presencia. Yo creo que con ello hay que tratar de buscarle una salida. De cuál sería, de abrirlo por... Hay que buscarle algo. O metelo a ellos en la fase esa. Porque eso sí lo necesitan los de la fase. Porque si no venden, no comen. Pero es que la aglomeración de personas de ese mercado, no hay garantía de que el coronavirus se va a parar. ¿Dale decirte algo con respecto a eso? Sí. Aquí hay un problema de democracia en este país. Entonces, esa democracia atasca el proceso. Por ejemplo, ese muchacho que está ahí, el morenito, tiene 15 años dirigiendo eso. Sí, sí. Entonces, también, atención a organizaciones. Organizaciones, también. No hay renovación. ¿Tú entiendes? No hay renovación. Entonces, se amañan, se amañan y llevan los procesos. Hoy ellos fueron a Palacio a protestar, al Palacio Nacional. Ese que está, ese muchacho, amigo mío. Mil años dirigiendo eso. Mal dirigiendo eso. Bueno, pero de todas maneras, hay que ver la parte social. Sí, sí, claro. La parte social. Claro, totalmente. Porque nosotros estamos planteando este asunto del coronavirus, que es en serio. Pero hay que buscarle una salida de todas maneras. Porque para eso es que están los gobiernos. Para buscarle salida y no traspasársela a otros. Yo creo que eso es fundamental. Mira, el anuncio de los 5 mil millones de pesos para los productores agropecuarios, que se está estableciendo que serán para productores de 200 tareas para allá. Bueno, eso es un requisito. Yo creo que eso debieron bajarlo a 100. Hay productores que tienen 80 tareas. Claro. Y que son tantos pauperados. ¿Quién tiene 200 tareas? Tú en San Juan. No, no. 200 tareas. Los sanjuaneros duros, ricos. No, no, claro. Claro. El pueblo va a tener 200 tareas. Los grandes, pero tienen conuquitos los pobres. Que es el que necesita más ayuda, el que tiene menos tareas. Exacto. Claro. Porque la idea es que ellos nos caigan en manos de los usureros. Por ejemplo, tú tienes una factoría de arroz. ¿Verdad? Y entonces, todo el que está aquí es productor de arroz. Entonces, yo te presto con dos condiciones. A un alto porcentaje, ¿verdad? Por cada 100 pesos. Pero, con la garantía que la cosecha tiene que vendérmela a mí. Y entonces yo me vuelvo un acaparador. Ya están desapareciendo las factorías. Pero eso jugó un rol en un tiempo. Y todavía quedan. Porque hay lugares que quedan. Pero, la iniciativa interesante del gobierno de acudir en auxilio a los productores, yo la respaldo. Y una de las cosas que creo que aquí no se ha sazonado bien, fue la tasa cero que aplicó el presidente de la república. Para eso préstamo. Tasa cero. Si es tasa cero, no hay intereses. Te van a apretar 200 mil pesos. Entonces, si no se ha sazonado más, cuando viene Mena fue un discurso nada más. No, no crea. Los productores, los campesinos no son como nosotros. Los campesinos no olvidan. Hazle una cosa a un campesino. Te deja quieto. Y él, como no. Calladito ahí. Ya él no tiene la fuerza revolucionaria de antes. Pero va ya el 16 de mayo. Y se la quita. Mira, este asunto de los concursos del Ministerio de Educación ha generado una gran polémica. Porque dicen que viola la ley, la designación que ha hecho el ministro de Educación, Roberto Frucal. Hay una especie de polémica entre los sectores de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Lo que alegan la gente que está gobernando ahora es que los peledeístas, antes de irse, designaron cuadros, la medida, evidentemente, política. Y a veces la política sustituye la ley. Mira, ese artículo que prohíbe a Danilo Medina fue un artículo de un acuerdo de aposento de un partido. Eso lo llevan a los otros partidos y le hicieron ley, pero no es justo. O sea, aquí se aprueban cosas que a veces son inexplicables. No se puede ni siquiera aplicar. Yo creo que este asunto, en el Ministerio de Educación, en la Ley de Educación, hay un renglón que se llama el escalafón magisterial. A ti no te pueden poner... Incluso hay muchos maestros que tienen 20 y 25 años trabajando, que ya, en vez de estar en las aulas, deben usarlo como técnicos. Para que entonces, ir dándole cobertura a esos nuevos profesores. Yo creo que el Ministerio de Educación está... Mira, la cancha más grande que tiene este país ahora mismo, después del coronavirus, ahí mismo, se llama el sistema educativo. El sistema educativo, ahí es que está el problema. Vamos a ver qué va a pasar. Bueno, más de 500 mil empleados no van a cobrar suspendidos la regalía pascual. Eso es mucho. No, porque se va a aplicar... Eso es una Navidad triste. Bueno, como es para los pobres, ahí le van a aplicar la ley. El Código de Trabajo establece eso, después de seis meses de suspendido. Te dan una proporción. El que, después de seis meses, no los reintegran, está cancelado. Y entonces les pagan una proporción de la regalía pascual. Del sueldo 13, famoso sueldo 13. Bueno, tú sabes que en materia de pérdida, los pobres siempre son los que cargan con todo. Acaban con Manitres, pagan los pobres. Y un mal contrato, un peaje sobra, los pagan los pobres. Las ADP le dieron un préstamo al gobierno de mismo dinero, pero no le 30% de la AFP. Todos los jodidos pobres que pagan todo en este país. Y los ricos, hubo una exención de 200 mil millones que una vez le hizo el donel Fernández a los ricos de este país. ¡Saludos, buenas! ¡Hola! Saludos, muy buenas tardes, Joaquín de los Minas. Joaquín, cuenta, te escucho. Maicon Miguel Villalobo y Johnny Vázquez, para mí es un placer saludarle por aquí. El mejor programa de esta hora, un toque de queda. ¡Adelante! Gracias, maestro, gracias. Yo quisiera decir algunas palabras ahí con referencia a los tres carteles que hay aquí en este país. ¡Adelante! Lo que son la ley de hidrocarburos, la energía eléctrica y la AFP. Estos son tres carteles que tienen años trabajando aquí, pegados con los gobiernos. Y la tarifa eléctrica por aquí, en Santo Domingo, en los Minas, está llegando excesivamente harta. Nosotros, dominicanos, estamos hartos de tanto robo. Porque nos están sacando el dinero de los bolsillos y esa sangre ya, si fuera por ellos, ellos eran un viejo el corazón que les sacaran a todos los dominicanos. Yo le hago un llamado ahí de este, por este canal tan prestigioso como es de Tremo Tremo, que revisen esos contratos de la EVE. No, la tarifa. En mi casa llegó la luz de 12 mil pesos. Llegó en mi casa la luz. ¿Cuántos? 12 mil cañones. ¿Y cuántos aires tienes tú? Llegó la luz de 12 mil pesos. No, es un abuso. Ah, pues mira. Llegó de 16, no hace un par de meses que yo vente. En la casa de mi hija llegó también de 13. Sigan ahí. Una revésa. Sigan ahí. Sigan. En la casa de mi hija revésa llegó de 13 mil pesos. Suban uno a 100 mil pesos. Sigan ahí, que un día nos vamos a levantar y aquí no va a haber país. Sigan empujando a los pobres. Sigan. Suban todo. Hagan todo lo que ustedes quieran. Sigan trapeando con este pueblo, que tú verás lo que va a pasar un día. Mira, la gente está esperando hoy la declaración jurada de bienes del presidente de la República, Luis Abinader. Ya están tu amiga Milagros. Ya ahí dijo cuánto tenía. Y la de Danilo, no. Y la de Margarita ya la vimos. Hay que ver también la de Raquel. ¿Por qué? Porque este es un pueblo que... Te di cuenta que yo creo que soy un rastrero. Sí. Yo no tengo nada, Johnny. Sí, sí. Tengo 40 fajados. Sí. Y esos tipos tienen 200 millones, 300 millones, 500 millones. No. Me jodieron. No, no, no. Hay quienes sí nacieron con dinero. Sí, mi madre. Por ejemplo, la familia de Abinader, una joven laboriosa y trabajadora. Y él y su papá empresarios muchos años. Él lo furifí, que yo quiero ver lo que me van a aparecer ahí. ¿Lo qué, lo qué? Lo furifí, como dicen en el pueblo. ¿Lo furifí? Sí, que son unos diablos que han aparecido en la política. Pues en la política no es manada. Y entre 100 millones... No se han destacado manada. ¿Y tú? ¿Por qué tú dices un chele? Un chele no. Que estoy derrengado. ¿Cómo se llama esto? El bacalao acuesta. ¿Te acuerdas? Aquella fotografía histórica. El bacalao acuesta. Sí. Que estaba siempre en todos los colmados. Yo no fui hoy, mañana sí. Entonces tú leías hoy y volvías por el mismo letrero. Yo no fui hoy, mañana sí, así. Mira. No, pero miren. ¿Por qué la declaración jurada de viernes? El presidente Abinadero hizo una advertencia. Él hizo una advertencia. Va a suspender y va a cancelar. Pero se supone que como hay libre acceso a la información es de ley, la única cosa que hizo el senador, ¿cómo se llama? El que tú defiendes mucho. ¿Cuál? José, ¿cómo es? ¿Paliza? No, no, no. El senador del PLD que era embajador en Washington. Eh, José Tomás Pérez. José Tomás. José Tomás. José Tomás. Él siendo el único senador, pegó una, aprobó la ley de acceso a la información. Sí. Mañana, se supone que esta noche los periódicos van a recoger todas esas declaraciones juradas de bienes y es bueno guardarlas. No me hable de cuestiones electrónicas que se roban los dicos duros. No. Mañana, cuando salgan todas esas, pueblos dominicanos, como los periódicos ahora los regalan, usted va a guardar, por ejemplo, diario libre, usted lo guarda, bien guardado, para en cuatro años justificar a ver con qué entran esta gente y con qué salen. Eso es interesante, porque Luis Abinadero tiene una campaña contra la corrupción. Y, tanto así, que él advirtió a los funcionarios y como él dio el 15 días que se cumplen hoy, pues entonces se está esperando esa declaración jurada de bienes. No me mire así, con los ojos así como abombado. Lo que pasa es, eh, Michael, quizá la... Lo que pasa es que suena discurso del señor Abinadero. No, 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 no. Demuestre ahora, presidente. No, no, no. Maestra mano. No te adelante. Luis Abinadero no tiene un mes. Cumple mañana un mes. Y ya hay gente que lo quieren matar, ya hay gente... No, si no que... ¿Por qué la gente se desespera? No, que hay que fiscalizarlo. No, lo que pasa es que... Ese país está cansado. Lo que pasa es que cuando tú generas una expectativa tan alta, la gente no tiene paciencia. Pero también... El hambre, la tarifa, el lucro está muy cara, no hay transporte, no hay trabajo. Le tocó difícil el hombre. Pero también tú tienes... Pero es natural. Ojo, yo no lo estoy acusando. Ok. Estoy diciendo que es natural el desespero de la gente. Pero también tú tienes que ver de dónde viene la familia. ¿Dónde salió este pata por suelo? Dice la gente. Pero porque la gente lo conoce. Cuando yo aquí se habla de alguna gente, nosotros lo conocemos de dónde vienen. De tipo que andaba en un motorcito y terminaron siendo millonarios. Pero ¿cómo me justifica uno que pasó por el Estado? Dice que en un apartamento en Miami. Pero estamos locos. O en la quinta avenida de Nueva York. Pero estamos locos. Entonces, eso, 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 eso. Pero una casa de veraneo en Constanza. Y otra la tiene en Constanza. Otra en Utah. Otro en Conno. Entonces, es interesante. La declaración jurada de bienes es interesante. ¿Por qué? Bueno, porque crea un parámetro. Pero aquí hay gente que tiene historia de tener dinero. Historia de tener dinero. Y hay muchos que... Mira, los dos ladrones más grandes que han pasado por aquí los últimos 20 años. La gente no lo menciona. Los dos ñaú ñaú más grandes. Porque eso lo conocimos nosotros en un motorcito aquí en la capital. Y son, porque fueron ministros. Y son unos papá bocó. Que uno sabe de dónde vienen. Que no hay forma. Decía el doctor Balaguer. Un amigo mío fue a visitar al doctor Balaguer. Y cuando fue allá Balaguer le dijo, no me pida aduana. ¿Por qué la gente pedía aduana? ¿Por qué? ¿Por qué el dirigente político de la base quiere? Yo quiero ser inspector en el aeropuerto. ¿Para qué? Porque él va a promover el país. Tú sabes para qué. Va a macotear. Pero aquí hace un tiempo que... Inspector de casinos. Qué buena esa que dicen las llaves. Inspector de casinos. Los casinos tú no los ves despiertos de día y de noche. Amanecen jugando. Entonces, aquí la corrupción. El momento de Luis Abinader. Miguel, yo creo que no debemos dudar. Lo que debemos estar, como dice Michael, vigilante. Porque el hombre ha hecho una promesa que la va a cumplir esta noche o mañana. El que no la presente hoy. Esta noche a las 12 de la noche. Bueno, ya sabe que va a ser suspendido. No creo. Va para afuera. Porque yo lo que digo hoy, Michael Miguel. Si tú no vas a robar al Estado. ¿Qué miedo que tú tienes? De actuar a puertas abiertas. Pero qué miedo. ¿Cuál es? Johnny, es que tú no eres más bruto que nadie. Aquí tenés una fortuna. Eso no siempre es transparente. Lo que pasa con... Qué bueno. Lo que pasa con lo... Que ayer se me acercaron una gente. Víctimas de los clonadores de tarjetas. Que... Señores. Hay un clonador de tarjetas que tiene un... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Macerati. ¿Cómo se llama el carro? Macerati. Pero ven acá. En un barrio de la capital. Pero ven acá. No ha viajado ni a Barahona. No tiene una fortuna. Delincuente. Pero ven acá. Y es que estamos locos en este país. Y es que no hay investigación en este país. Pero róbate una piña en un sitio. O bríncale a una casa ajena. A comer unos mangos. Que un juez te va a meter 5 años. Y aquí nadie ve. Está el pueblo de los ciegos. Que la gente no ve. Uno que tiene tantos años en esto. Que un comunicador. O que un periodista. Tenga 50 millones en un banco. Pero ¿y cómo? ¿Y cómo es que se hace eso? Mira. Ay mi madre. El tema pero... 50 millones. El tema de la... Ellos le cambiaron. Y 200. Anteriormente se llamaba... Pero espérate. La otra parte de la película va ahora. Anteriormente se llamaba ley... Jurada de bienes. Ahora se llama ley de patrimonio. Jurada de patrimonio. En este... En este asunto juega un papel. Una cámara que está totalmente desacreditada. La cámara de cuentas. Ha sido un organismo desacreditado. Primero porque es un organismo cobarde. Que se ha dedicado. Dice que hacer. O perciera en 5 años. Oye lo que dijo uno de la cámara de cuentas. La verdad es que yo no me voy de este país. Porque yo no tengo ni un pasaje. Todo lo que dijo ese bárbaro. No se pueden hacer las... Las auditorías. Porque eso... Eso lleva 5 años. Pero... 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 ¿Qué es tu pez? Tiene este bárbaro. Cuando esto es una vaina. Tráeme los papeles. ¿Qué es tu comprate? Eso es acotejada. Pero si organizamos unas elecciones. Y contamos en 12 horas. Todos los votos de este país. Los nulos. Los válidos. Y lo que sea. Y tú me vas a decir a mí. Que una cuestión. Porque las instituciones del Estado. Y yo tengo un familiar. No digo el nombre porque la cancelan. No puedo decir el nombre. Tengo un familiar que es auditor interno. De una institución del Estado. Y eso va... Todo está auditado. Lo que tú tienes que comprobar después. Lo ejecutado. En el caso de las obras por ejemplo. Lo ejecutado. Y lo he entregado. Porque hay supervisores. Porque hay auditores. Aquí mismo. Eso es muy sencillo. ¿Sabes? Es una tontería. Pero cuando no se quiere hacer nada. Claro. Se recurre al método de... Vamos a vencerlos por cansancio. Lo que llaman los abogados en los tribunales. Táctica dilatoria. Chicana. Pero ahí no hay uno solo que está metido. Porque eso es un grupo de gente. Entonces, por eso son... Tú no ves que aquí. Los cargos de la Junta Central Electoral. Los cargos de las altas cortes. La Suprema Corte. Y los tribunales. De la Cámara de Cuentas. Son para personalidades. ¿Para qué? ¿Para qué? Personalidades. Apellidos sonoros. Sí. Y que el nieto es fulano. Pues ven acá. ¿Para qué la gente ha estudiado y le ha servido la honestidad desde este país? Que hay. No es que no hay. En las funciones públicas. Aquí hay mucha gente honorable y seria. Que se la ha jugado en este país. Y que nadie lo puede acusar. Lo que pasa es que ellos se han equivocado. Este país. Ya este. Esta República Dominicana de hoy. No está dispuesta a ser. No puedo terminar. No puedo terminar este segmento. No. Él está haciendo señas. Pero se le va a caer el brazo. Atento a mí. Se le va a caer el brazo. No. Pero lo que voy a decir. Yo estoy seguro que él está de acuerdo. Miren señores. Estrenamos un nuevo servicio consular y diplomático en el país. Hay preocupación con la diáspora. Los servicios consulares son muy caros. Michael Miguel. En los diversos consulados. Donde está acreditada la República Dominicana. Para conseguir cartas consulares. Porque que son los consulados. Son negociadores. Aquí cuando falta un embajador de Estados Unidos. Quien asume. El encargado. La encargada de negocio de la embajada de Estados Unidos. Porque el trabajo del consul. Es ese. Entonces los dominicanos. Que están en Nueva York. En Boston. En Puerto Rico. Hasta en las islas. Están quejándose. Y con razón. En Miami. En Europa. Porque esto se ve en todos los lados. Se están quejando. De que los servicios consulares. Son muy caros. Muy altos. Tiene entonces. En esta política. De Luis Abinader. Que a medida que demantelamos. Esa nómina abultada. Que había. De vagos allí. Que no iban. También. La medida que va. Que también es tan importante. Es. La de reducir. Yo siempre he dicho. El comerciante. Que vende caro. Vende una sola vez. El que vende. Con un precio. Más o menos justo. Justo. Vende siempre. Saludos. Buenas. Hola. Sí. Buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer. ¿Quién habla? Marisela. De aquí. De Ciudad Santé. Ciudad Santé. Te escuchamos distinguida. Un gran. Un gran placer. Oiga. Yo quería decirle. Que el vicepresidente. De la cámara. Para. Usted sabe. Él tiene. Una novia. Que ya le he cambiado la jipeta. Dos veces. Le ha cambiado la jipeta. Ah. ¿El vicepresidente de qué? ¿De qué? ¿De qué? Bueno. Esas son. ¿De qué cámara? Esas son de las cosas que la gente. Yo conozco. Yo. Yo conozco. Yo. Mírame la cara. Yo. Yo. Michael Miguel. Yo. Yo conozco una persona. Que ya trajo a alguien del interior. Lo nombraron hoy. Y una semana después trajo a alguien. Una segunda base del interior. Pero ¿qué es lo que ellos quieren? Ay Dios. Esos temas. ¿Qué es lo que ellos quieren? No. Este país no va a seguir aguantando esa paga puntería. No te lleve. No te hagas ilusiones. Ya estamos terminando. Pero quería yo terminar con ese llamado. Que el canciller haga un estudio. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el canciller? Y yo no. Pero yo como dominicano tengo derecho. Nosotros votamos por esta gente. Este país votó por esta gente. Y nosotros tenemos derecho a sugerir. ¿Qué tiene que hacer el canciller? Buscar las tarifas de los países. ¿Verdad? De la región. Y establecer. No es así. No es así Villalobos. ¿Qué cobra Venezuela? ¿Qué cobra Puerto Rico? Cuba. Y entonces establecer una tarifa. Que no sea tan cara señores. Porque es que mira. Es que nosotros necesitamos. No necesitamos. Yo tengo que hacer tres cosas. La primera. Y para concretar ese tema. Yo tengo ahora que renovar mi residencia. Que se me acaba de vencer. ¿Ok? Mi esposa, la niña y yo. Para meter los mismos papeles que metimos el año pasado. Porque lo único que varía es una certificación de antecedentes penales. Que diga que yo no he cometido ningún delito en el último año. En ese periodo. Claro. Son 75 mil pesos. ¿Aquí en la República Dominicana? Aquí en la República Dominicana para renovar la residencia. Eso es mucho dinero. Aquí hay que revisar muchas cosas. Sí. Eso es mucho dinero. Y si uno sigue, por ejemplo, yo he criticado una acta de nacimiento. ¿Aquí en el Michael? Y esa acta de nacimiento al mes, al mes no te la acepta ni la policía ni nadie. ¡Promaca! Lo estoy diciendo, Michael. Yo tengo tres años. Estoy pensando que es mi legal. 75 mil. Una. Yo le digo. Porque mira este negocio. Mira este negocio. Yo tengo en mi seguro médico. Sí. Un seguro de repatriación. En caso de que yo fallezca, me mandan para allá. Claro, claro. No, tengo que comprar otro. Pero si yo tengo uno, no. Tiene que ser este. Ese mismo país. De unos carritos que están fuera. Ese mismo país. Es que estamos mal averiguados que este país. Ese mismo país gastó 3 mil millones para darle documentos a los haitianos. Pero ¿qué país del cosa es este? Oye, se la ponemos en China a que viene a producir, a trabajar legalmente. ¿Quién busca la legalidad? Y nosotros tenemos que gastar 3 mil millones para que los haitianos tengan aquí legales, tengan su documento. Esto es país, señores. Este es un país de apártidas. Míralo a él que viene a legalizar su cosa actual, a trabajar con la... No, a él se la ponen en China. 75 mil. El haitiano brinca la pared, aquí, la frontera. Y ya nosotros, con un embajador irresponsable como el embajador haitiano, nosotros que tenemos que invertir en nuestros recursos para que los haitianos estén lindos aquí legales. Pero ven acá. Esto hay que revisarlo. Este país, hay que darle un alón de arriba abajo, pero duro en muchas cosas. Gracias a Johnny Vázquez por su súper participación en este día en Destramo Estrame. Gracias a los amigos de Ortoimplante, el Centro Médico Dontológico del Dr. Cabral. Ven y colócate tus implantes dentales sin cirugía, sin dolor, en menos de una hora. Desde 385 dólares, que es un precio realmente módico para lo que significa recuperar una pieza dental. Hermosa, bien hecha, como tiene que ser para que te atrevas a lucir la sonrisa que siempre has deseado y para que conserves la salud que tú mereces. En manos de profesionales, con más de 20 años de experiencia, el Dr. Cabral te ofrece la posibilidad de colocarte tus implantes en sus tres direcciones. En Santiago, en los Jardines Metropolitanos, en la Avenida Enriquillo, acá en Santo Domingo. Y también en la oficina principal que queda en la autopista San Isidro. 809-788-1264, atrévete a lucir la sonrisa que luce Johnny Vázquez cada vez que presenta el segmento por cortesía de Ortoimplante.